¡Suscríbete! No, 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 no. ¿La pantalla del botón dice? ¿Ya damos un toque? La pantalla de suelo blanca. No, no. No, no. Ahí está. Ahí está. ¿Qué hablas? ¡Ay, José! ¿José?! Quiero hacerlo más interesante. Creo que lo puedo cumplir, reagir mucho. ¿Vos ponés mi pifanice? ¿Vos ponés mi pifanice? ¿Vos ponés mi pifanice? Yo tenía... Tenía milones coreanos Pero yo tenía... Levanten esos cables Ahí lo pasó Ahí lo pasó Yo no puedo dar algo por eso O sea, puedo dar por cualquiera HM De japonés en todo dragón ¿De quién es ese de ahí? ¿De quién es este mando? Sí ¿Voy a comer esto? Sí, aquí está Ok, entonces el jefe ¿Quién le hace pizza? ¿Son los de los tres? Sí, parece que ¿Cuánto va a salir? Lucas entre todos ¿Vienes dos pizzas? ¿12 de peronemos? No, 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 no No, no, no No, son solo dos Son los dos Vamos a ver Ehhh... Ehhh... Adiós, adiós Pones a Lucas y van a comer Tedes nada más Ya, Rison también va a poner Ahora sí... Son 10 solos Son 10 por falta tomar solos A 20... Bueno, a 3... A 7... Y esto es... Esto es Asia, ¿no? Sí, es... Chucha No, no, era Sarumia Sarumia no existe acá, huevón Ni siquiera A ver, por qué sí Sí, a vos, por favor, por favor Muy bien Ehhh... Referencia Cerca al cruce de Camino del Inglaterra A ver, puso... A ver, puso... ¿Pero puso una referencia? ¿Pero puso una referencia? Digo, tampoco, puso su elección Gracias, tío Es que veje, veje cerca Al cruce, es como que... Hay una cosa cerca, es cruce A ver, puso... Venía... A... No, puso... No, puso, ¿qué te pasa? No sé... Ah, puso... Una marina, boludo Ah... Después Wilson Es que, esta forma venía Wilson con... Guarante y... Creo que llegas a... A ver, juale... A ver, juale a Wilson No, no... Digo... ¿Diego ni sigue dejando el Fox? No, pero... ¿Cómo vas a campeonar este juego de Falco? Wilson tiene el campeonato Digo, Falco Esto es mi oficina Por favor Esto es el pago detectivo Es el zapardeo A ver... A ver... No... No... Vamos a pagar sin sacas, ¿ok? Y... Ahí ponemos... Tú pones... ¿Pero caes tú? ¿Pero caes tú? Claro, pero eso va a poner en mi... Tú no pones en mi... No... 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 ¿Pero caes tú? ¿Pero caes tú? ¿Pero caes tú? ¿Pero caes tú? No... 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 Decía que se ven para... Oye... Solo tengo... ¿Pero te la dejes? ¿Pero te la dejes? ¿Pero? ¿Por qué? No... ¿Por qué? Si lo voy a decir... Si lo voy a decir... ¿Pero caes tú? Que mi hija no quería que se sienta limpio... ¿Ah sí? ¿Tú pones tú? Que te tendría que traerla siempre... ¿Qué es? ¿Pero caes tú? ¿Pero caes tú? ¿Machín? ¿Pero caes tú? ¿Es dezaze? ¿Pero caes tú? ¿Pero es Maryland? No... ¿Pero caes tú? ¿Está a trabajar en fairway? ¡Sí! ¡Vale! ¡Ya son todos todos! ¿Any.. ¿Que son 2020? ¡ equation Valley! ¡ allowing Star強! ¡Un 디자 sigma. Hble auto den whatever. ¡De verdad! Hable a esa gente mira! ¡Bingo! Una vez chándose... Que aplausos bien! ¡Bingo! No dios Que piensan como Juan la gente se retira a jugar a bingo porque el juego es un juego de 20 mil viejo Juan Hearthstone Juan Hearthstone Pero es un juego de barco Si Juan Yu Yu No sé si estoy jugando Es un softball Este es Juan Hearthstone He ran 3 y me dime que A la altura de Kiko Díaz La tierra es el carro impedido Lo que voy a fue, si tienes que ir, si tienes que ir Cerca el cruce de Camino de Linda con Velasco Lo que si, gente, podemos ver un poco más para allá Hay como de tres telés Al servicio yo iría, yo soy Porque, por ejemplo, la fuente hacía Como que ahí, mira, hemos, esta o esta Está llegando No tengo idea Alisa, hasta que hora está bien saliendo 10 creo Debe ser 10, 11 Yo, 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 yo no sé que lo sé Ni que, yo no sé que lo sé, ni como Te botaron a las 11 Te botaron ¿Se me llega? No, puta No se quedaron bajando ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Eh... ¿Para qué? Wilson, puedes subir el volumen también Con el patrón Pon la flecha al costado Arriba, arriba Ya, listo Hola, gente José Ya que estás concentrado Un poquito la derecha ¡Levanta tu silla, flujo! ¿Qué? Dio, Dio, está bien Tú también No, Dio, hay que ayudar ¿Está bien? Sí Bien Sigue hasta acá Cuidado con tu cable Eh... ¿Tras voy? Sí, ahorita Ahorita me voy acá Ya funciona ¿Qué te digo? Puedes jugar ¿Tienes un trapo? Sí Ah, no, perdón Me saco la arriba De un punto Claro Vamos a dar una Escucha ¿Puedes jugar Claro, desplaz Porque es un poco grabado ¿Puedes jugar ¿Los? ¿Puedes jugar ¿Puedes jugar ¿Puedes jugar Esa silla Eso silla Esa silla Sí Ah, no puedo para delante Sí ¿Espirate que descarilla? ¿Ya? Aquí hay una puñera de modo de cuadrar un plantel de Diego para que no... ¿Puedes mover ese plantel de Diego? Sí, está. Está. Se agarro. Ya, despertó. Ahora vamos a ver. Ya estoy siguiendo. Diego, cortes un poquito. Como dice que ahora... Aprendí a hacer esto. ¿Cuántos son los demás? Ahí entra... ¿Y somos tres? Eh... Salto por cien. ¿Cuántos son los demás? No sé... Sí, pues... Pero no hay huevo. Hay cuatro. Un calado. Si tenemos tres calados. Lamentablemente. No hay huevos. Y... Hay que necesidad de jugar en el pie. Uff... El... 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 No, no, no. No, no, no. ¿Qué más voy a hacer? ¿Puedo hacer el ordenón? No te viola la pista. No te viola la pista. No te viola la pista. No, no te viola la pista. No, no te viola la pista. ¿Por qué? Por lima de libre. Hasta cuarenta mía. Igual termino una hora. No te viola la pista. No, no te viola. No, no le dices tu... No, no. No, pero yo... Yo te opposed. No, no. Ya, ya, ya. Venga, ya, ya. Venga, venga. Venga, 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 venga. No, 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 no. ¿Tú qué? No sé qué hiciste, no sé, pero eso fue bien más bien. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Y... ...y... 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 ...cambio el nombre del chat a Team Abake. ¿Cambio? Sí, sí, sí. Hashtag Team Abake. Sí, ok, ahí va a ganar. Yo no le he hecho esto, oye. Muy bien. Es bien apuesto. Es bien apuesto. ¿Para qué te voy a mentir? ¿Para qué, tío? No sé si. ¿Entonces? Bien gris. Chichi. No, lo tengo que hacer, chichi. No, no tengo que hacer, chichi. Vamos a hacer un poquito, voy a poner en este pasaje. A ver, digo, digo, limpias con esto, no. Tranquilo, bro. No sé si te va a importar. ¡Ah! No voy a saltar con el sujudo. A ver si es... ¿Eso es el Mario? ¿Qué parece? ¿Al costado? No es que al costado es ir. ¿Para qué te esfuerzas? ¿En la south? Sí... ¿En serio? ¡Fueron el mito español! Voy a caer... ¿Qué es lo que pasa? El player era uno, pero no sé. Vamos a farmedar. Yo hubiera ido. Yo hubiera ido. Yo hubiera ido. Lo que sí, creo que es que este gato es una mala posición. ¿Cuáles son los juicios? ¿Nario? Ah, pero ahora va a ganar. ¿Tan mal o no estoy? Ah, ya está. Acá aparezco. ¿Qué? Me llegan a Thor. Thor fue a mí o mal. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo hacer roll. Tienes que hacer wave. El roll es super lento. ¿Qué? Ahí. Ahí está. ¿Dónde está? No puedo hacer camas que volvían para aquí. No, por qué? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Tiene el cargador? ¿Tiene el cargador? ¿Tiene el cargador? ¿Tiene el cargador? No, el cargador está en la ochilla ¿Tiene el cargador? ¿Pero ahí no hay? ¡Hasta la próxima! ¡No hay que decirlo! ¡No hay que decirlo! ¡Esto es muy pesante! ¡¿Y eso no hay nada?! ¡Y eso me adelanta! ¡Uff! ¡Ya pero usted tiene que mover! ¡Ehh! ¡Déjalo! ¡Ehh! ¡No! ¡Esto es lo traje! ¡No! es que va a ganar mario ahi si no ok perfecta no 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 jose ahi esta la camera lea no? no jose 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 el Pero digo... ... porque no lo ha ocurrido. ... y ahora está... ... y ahora... ... y ahora... ... y ahora... ... y ahora... ... pero ahora... ... pero manejo a más... ... pero que no sea... ... pero que no sea... ... y cuando... ... cuando... ... ¿sí? ... ¿está primero? ... o sea... ... se rayó... ... pero se quedó al... ... se quedó al... ... pero se quedó al... ... se quedó al... ... ayer estuve viendo un poco... ... del nombre de otro... ... ¿viste? ... otro... ... otro ni el... No, no vayas, budón. No, boludo. ¿Por qué fuiste? Ni siquiera a mí, ¿por qué fuiste? Tenías que esperar que me suicidara. Y le disparaba, sí, o que se suicida, porque a mí le pasa. A mí me falta. En un momento... O Láserlaz, o Láserpunte. ¡Ay, mi amigo! La... La magia del cielo. Y a Chika... No, 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 no. Muele, no. Que la línea roja está en la entrada. No, pero es que... No, no, y a Chika Kama. Chiba Kama. O sea, lo que pasa es que mi... ...y a Chika Kama estaba en la frente. ¡Eeeeh, let's go, boys! Oye, ¿tu Matei está hecho? Si ¡A ver! ¡A ver! Mocturado verdad 5 K K 0 pero el mismo número 6 no saben que se pintan para que guardan el resultado que está posible les puedo soltar con el administrador de los caracolos pero estáis en los últimos 2 los pernos son 6 3 con los tips 3 con los tips Aquí está. Adiós. 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 ¡Qué chucha! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muchas emociones! ¡Ah! ¡Ah! Me gusta. Me gusta. ¿Cómo está pagando? ¿Cómo está? Ah, una que dice taro Esa dice cristalos Después nosotros podemos hacer si tu gusto Esa dice ¡Suscríbete! 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 ¿Cuántos同ores son? ¿Extra! ¡Suscríbete! 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 ¿Las dos malas o guanas? A ver, ponen como tres arroles. Creo que es... A ver, Diego, ¿está grabando tu lapo? A mí ya sí. Eh, pero... Fácil, en la... Fácil. Espera con el esto acá abajo. Sí. Fácil, ponételo acá abajo. Yeah. Para cálcate. Ahora va. Ah, no quiero morir. Pero muérete. Nadie, no vale nada. Está ahí. ¿Puedo llegar ahí? No, yo no llego ni acá. ¿Yo tampoco llego? Ya. ¿Alguien que? ¿Alguien que? ¿Alguien que se haga con heroína? Qué mal. No, no. No, no, no. Espera, espera. Era una llanta. Era una llanta. No, 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 no. Chucha. No, 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 no. No, no, no. Ya... No, no. Esperate. Tengo un pequeño problema. Tengo un pequeño problema, hay un pequeño gran problema Ok, ¿puedes pausar? Voy a zapar la tele, si mal no me equivoco Y ahora, si hago magia y mis armas funcionan, esto debería también... ¡Ah, cargaronita! ¿Carga? Sí Cargando Para que se vea Diego ahí Ahí está Ahí está Ahí está Listo Si Me dice Ya Ahora es nada más Listo, no tengo nada más de los ríos A ver, fue en una Fue en una Fue en una capa, pero que va a ver cómo está el... ¡Hala! A ver Está... Esa es preview Sí Está No te estoy ¿Sí? No te estoy No te estoy ¿Sí? All right All right All right The All right All right H phi Is ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Que? Si, que corre muy bien Lalalalalala No, ahí hace una llave, y está franco, mira, cuando te dé el aire, no te vas a destruir el tiempo Deja como loco, pero te pude salir para abajo o para arriba si para arriba también solo intenta lo vas a pasar por el puesto ahí, ves? ahí está es preciso también si, así está empezando ya, donde está ahí no, pues ahí, ahí ahí, ahí ahí, ahí se puede bueno, yo ¿qué? está perdiendo no, no 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Tiene que hacer una foto, salta! ¡Y ya tengo otra foto para por favor! ¡Ahí ya! ¡No, nada! ¡No! ¡Está subiendo aquí! ¡Está subiendo aquí! ¡Está subiendo aquí! ¡Está subiendo aquí! ¡Mirón! ¡Ah! ¿Eso funciona o no? ¡Sí! ¡Eso es lo peor! ¡¿Con qué funciona?! ¡Sí! ¡Ey! ¡Eso es el playlist! ¡Eso es el playlist! ¡Eso es el playlist! ¡Y que viene casi todo! ¡Ah! ¡Puta! ¡Ese es el mejor! ¡Es como un playlist que es como un portal video! ¡No! ¡Un portal video! ¡Eso es lo mejor que cae! Cae un playlist de YouTube que solamente se llama ¡Un portal video! ¡Sí! ¡Es el que tengo! ¡Un portal video! ¡No me va a pasar! ¡Es demasiado bueno! ¡Es más importante! ¡Tenía que grabarlo! ¡Ahí en ese mismo instante! Th-Hey. Un portal video ¡Eso! ¡Eh! ¡Una agidad acá! ¡Los Joysticks son como... ... de este oma Leute! ¡Ahí ce! ¡Me he獄! Trata de seguir a combustible a ver si va a funcionar Te protegeo Esquiva, dale pez Ya, bien Ahorita se cambian de esquiva Efecto Las chico Venge gustaría A Cry O O O No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 bueno, 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 bueno me decía Chai, si me gustaría esta si, ¿está bien? oye ¿está bien que ustedes tenéis? gracias si si ap, ¿qué persona hay? ¿qué persona puede ganar? dos algo algo dos sí 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 es bueno sí 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 ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que se atende? ¿Y el rey? Claro ¿Qué es lo que se atende? ¿Por qué se atende? ¿Por qué se atende? ¡No! 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 Por eso le hecha un poco Sí YAYAYAYAYAYAYAY ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Como menosprecio, ¿no? Sí, como menosprecio, ¿no? Estás jugando... No. Eso fue antes. Estás jugando mucho. Oye, pero ¿cómo es por el triangular de tips? ¿Cómo es por el triangular de tips? ¿Qué es cierto? Wow, no! No, 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 no! ¿Qué hagan? ¿Qué hagan? ¡Todo el francón! ¡Todo el francón! ¡Soloro la pantalla! ¡Suscríbete! 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 uh oh ah i got up ¡Suscríbete! 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 ¡Y guapo! ¡Y guapo voló! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh la tele de agarra es fiasa! ¡Oh la tele de agarra es fiasa! ¿Ustedes tienen celulat? ¿ ¡Suscríbete! y y y y y y y Tiene... Tiene... ¿No te ves? ¿Tiene potes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Era el ese? ¿Era el ese? Ah, ya. ¿Cómo se lo tiró? Sí Bueno, chiquita La gente es muy chica No, chiquita No, chiquita No, chiquita No, chiquita Ahora, chiquita ¿No? ¿Cómo se ha hecho? ¿Es un nuevo reto? ¿Cú? ¿Tiene que verlo? ¿En mi serie? ¿Cú? Awww Awww El superángulo No se tiene Me dedico asi al toque como caro Me estoy pensando... Me quedo de chiqui Ya, ahora ya Pero yo te ocurre que yo era tu 7M voy un poco Jaja Jaja Yo voy a controlar No hay mali por ahí No hay gente Obviamente tío Pa' quien esta jugando ahí La pica Vale Vale ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó? 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 ¿Qué? ¿Qué pasó? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? No puedo decirlo por así. Pero está así. Trata de correr. Acá. Acá la presión ahí en la esquina. Pero antes de llegar a la esquina. Ah, y te regalan. Sí, eso sí, ahora. ¿Puedo copiar? Antes de arriba. Ahí está. Antes de arriba. Oye, así no va a seguir. Aquí no estoy esperado acá. Acá. Voy a sentir exactamente ahí en un lado de la esquina. Ahí. Sí, trata de hacerlo. La cosa es normalizar bien. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y ahora sí, ahí. Es un plato, plato. No, no, no. No, 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 no. No, no. ¡Ah, ahí está. Es el otro de Fragbo. Y Fragbo se fue el otro de los lunes. Y ahora, después cambiamos. ¡Dale! Poderestá de nuevo, ¿no? No. Ahorita va a perder acá. Ahorita va a perder. ¿Cuántas veces salen? A tu familia ¿Qué sale es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se ha puesto todo franco? ¿Qué es todo franco? ¿Pero qué? Todo se hace todo franco ¿Puedo ver a traer? Ah, no, sí, estoy haciendo Bien, ya viste A ninguno de nosotros Ah, o sea, como que sí, es posible ¿Cuál es el video en la mañana? No, yo creo que yo No, yo creo que sí, control ¿12? Mucho por favor ¿Le falta tu mutual? ¿Qué? ¿Le falta tu mutual? ¿Le falta? A todos acepto al último A todos acepto al último, por mucho ¿Y a estos? No se queda nada Al último Mira, mira eso Mira, mira, mira la de Vistar No, no es la última Vistar le falta ahí ¿No? Mira, mira, mira ¿Qué va a ser adentro de segunda? ¿Cuál es la vuelta? Puede quedar subida, pero mira que...